Aocada a lágrimas, sola por mi cuenta Mi falda empapada se pone tan besada Nuestras almas a amar No se pueden obligar Es que olvidaste cómo amar Como si entráramos en la edad de hielo En el de que cayó con hielo la pasión Y en qué plantable era nuestro amor En el de que cayó con hielo la pasión Todo ese frío vendremos futuro Tú piensas que soy dura Es una máscara Y así engañado a todos y hasta a mí misma El orgullo construyo Un muro que nos alejó Al muro yo he escondido en mi corazón Como si entráramos en la edad de hielo En el de que cayó con hielo la pasión Inquebrantable era nuestro amor Como vejamos en el de que cayó con hielo la pasión Tú dime cómo Tú dime cómo Nos volvemos fríos Tendrá futuro este amor Que se envió Solíamos estar tan cerca Ahora no Solíamos hablar Ahora no Tú dime cómo Nos volvemos fríos Tendrá futuro lo que ha entre tu y yo Como si entráramos en la edad de hielo La nieve que cayó congeló la nación Y quebrantable era nuestro amor Como vayamos Ahora todos en frío Tendré más futuro